Las inesperadas combinaciones que dan como resultado personajes distintos del acontecer noticioso. Esta es su gustada sección. ¿Qué pasa si íbamos con la primera combinación? Estamos listos allá en cabina. ¿Qué pasa si juntamos a ver a quién? Pónganmela. Ahí va. A Pebbles. Ah, caray. ¿A Pebbles con un taco de lengua? A ver qué pasa. A ver que salga. ¡Ah, Pedro Kumamoto! ¡Ah, Pedro Kumamoto! Después de que persiguió el huesote. Años diciendo que jamás iba a formar parte de los partidos de siempre. Que Morena, ¿quién sabe qué? No hay hambre que soporte moverte a Morena, Cristian. Vamos con la siguiente, por favor. Una lombriz y John Travolta. ¿Qué pasa si juntamos una lombriz y John Travolta? ¡Ah, caray! ¿Salomón Chertorivsky? Ah, es que sí. Ya sé por qué. Es que baila medio raro, Salomón. Baila medio raro. ¿Sí vieron el video? ¿Cómo se pone a bailar en sus mítines de Movimiento Ciudadano por la Jefatura de Gobierno? Tenemos el video por ahí. A ver, échelo. ¡Qué prendido, mira nada más! ¡Qué prendido! Con razón dicen que una lombriz tiene más ritmo. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué pasa si juntamos a Luis Hernández, el matador, y a Cristian, el matador? ¿A ti cómo te dicen? El mariachi, ¿no? El matador, no. El mariachi. ¿Qué pasa si juntamos al matador con Cristian? ¡La roca! ¡La roca! Él dice que es David Beckham, pero pues está clarísimo que es el matador, ¿no? Hasta hay un tuit del matador. Creo que hubo una reacción del matador. Que se encuentran las diferencias. Ahí está el matador y la roca. ¿Quién es quién? Igualitos. Ahí los tienen. ¡Gracias!